que tal geomático continuamos con el curso ahora vamos a aprender las funciones en python las funciones en python son muy importantes porque nos proporciona para crear bloques codificados para reutilizar más adelante este tipo de función lo podemos guardar no y para crear una función ponemos delf sumar este es el nombre de la función va a utilizar un número 1 número 2 y luego ese que print va a imprimir entonces va a sumar el número 1 más el número 2 entonces cuando ya pongo la función sumar 10 más 15 de resultado me va a salir 25 y así podemos crear nosotros variedad de funciones ahora vamos en la práctica la función cuando nosotros creamos no tiene que repetirse sabemos que en python ya hay funciones creadas por ejemplo no sum si pongo entre paréntesis esa función ya existe por eso nosotros tenemos que crear una función nueva por ejemplo acá estoy creando una función la primera función voy a poner delf y escribimos el nombre de la función que ustedes desean pero siempre minúscula con su guión se van a separar y entre paréntesis la información puede ir solamente una letra puede ser a puede ser b acá son las variables que puede ir yo estoy poniendo x,y estoy utilizando dos tipos de variable que va a ir en la función como estoy poniendo x,y entonces la media y acá en la parte inferior en esto ya viene la fórmula que voy a utilizar media va a ser igual a x más y lo estoy diciendo que este número que voy a poner x más y va a sumar y de ahí va a dividir entre dos ya estoy creando la fórmula después va a imprimir la media es este es el texto más el string que estoy convirtiendo a la media porque éste no va a dar un número entonces la respuesta tiene que ser en tipo texto entonces return que va a decir que ejecute entonces vamos a a crearlo voy a ejecutarlo y listo ya tengo guardado esta información cuando yo pongo vamos a escribirlo escribir y acá me sale no la función que he creado ya este está guardado a un clic y me dice x,y, x voy a poner una variable que es número por ejemplo voy a poner 20 y y también es un número voy a poner 10 ejecuto esta función me va a dar la respuesta en este dato la media es 15 porque 20 más 10 es 30 y entre 2 15 correcto entonces la información que hemos dicho acá en este dato es esta fórmula ahora vamos a crear otro por ejemplo la segunda suma su guión 10 este es el nombre de la función entre paréntesis solamente estoy utilizando una sola variable a entonces el resultado acá pueden poner cualquier nombre el resultado va a ser igual a más 10 entonces a más 10 me va a dar el resultado entonces eso va a imprimir entonces me va a dar un número solamente ejecuto ya está la función ahora sí puedo decirlo suma su guión 10 y pongo un número por ejemplo el número 5 y la respuesta me va a dar 15 va a sumar más 10 ahora yo quiero que me salga el resultado contexto acá tengo que agregarlo ya vamos a agregarlo por ejemplo acá voy a poner print entre paréntesis entre comillas la suma es dos puntos y ahí debe ir el número entonces más concatenar str y acá pongo el resultado el resultado cuánto es porque esto está en número y estoy convirtiendo en string esto lo borro y ya ejecutaría ejecuto ahora de nuevo ejecuto el 5 y me va a decir suma de 10 es 5 la suma es 15 ya tengo agregado la información con tipo texto vamos a crear otro más pero acá vamos a cambiar vamos a cambiar toda la información vamos a poner división subguión del dato voy a poner solamente a coma b entonces la división a entre b entre b y acá voy a poner para que entiendan vamos a poner acá c entonces acá vamos a poner resultado 1 y acá resultado 1 podemos cambiarlo o si no también pueden poner c y acá también c los dos lados tiene que ir la información ya entonces el variable cuando ponemos acá un número esto va a dividir y el resultado nos va a dar c entonces queremos que también nos salga que imprima un texto entonces print la división entre comillas la división es dos puntos más str entre paréntesis c esto lo borraría y ya tengo la la función listo ahora pongo la función para utilizarlo división y acá tenemos de datos no a voy a ponerlo va a dividir no entonces 25 entre 5 25 entre 5 ejecuto y me da 5 la división es 5 correcto ya está la información esto también podemos llevarlo a QGIS vamos a crear por ejemplo esta vamos a copiarlo todo vamos a pegarlo acá y ahora voy a escribir escribe subguión media y entre paréntesis pongo acá el valor 10 coma 20 enter ahí vamos a ver si ha guardado la información vamos a crear un script más bien acá vamos a borrar todo esto y voy a ejecutarlo ejecuto ahora si tengo creado la función ahora si vamos a escribir escribe escribe subguión media 10 coma 20 y enter entonces me va a decir escribe la media 10 coma 20 la media es 15 acá tenemos que poner siempre cuando vamos a crear una función tenemos que crear con script si vamos a pegar acá acá es por línea está ejecutando por línea vamos a poner otra función por ejemplo de división voy a borrar este dato ejecuto ahora sí división subguión dato entre paréntesis pongo acá 25 coma 5 enter y me da la división es 5 y ya hemos creado ya la función en python 2 2 2 2 0 2 3 Gracias.